Otro criollo en grandes ligas, felicitaciones representando a Magallanes. La temporada fue excelente con el equipo de Fresno. Sí, sí, mira, gracias por la oportunidad que me ha brindado. Mira, sí, gracias a Dios estuve trabajando en Fresno como ellos me habían indicado cuando me bajaron el último día, por cierto, fue aquí. Y mira, yo fui a trabajar duro para Fresno. Y gracias a Dios, mira, en septiembre me llamaron para venir a ayudar al equipo. Y mira, me siento contento y agradecido por el cuerpo técnico que me han brindado la confianza de estar aquí. El último día de los campos primordiales lo envían a la AAA. Le dijeron, tiene que trabajar en esto y en esto. ¿Qué fue lo que, las indicaciones que le dijeron los gigantes que tenían que mejorar o trabajar en la AAA? No, sí, mira, ellos prácticamente en sí me dijeron que ya yo estaba listo para ayudar al equipo. Pero mira, lamentablemente yo no estaba en el rote. Estuve peleando hasta el último día. Pero mira, ellos lo único que me dijeron fue que fuera a Fresno a hacer el mismo trabajo que venía haciendo. Lo logré hacer allá. Y mira, gracias a Dios me dieron la oportunidad de estar aquí ahora. Ahora está en grandes ligas. ¿Qué le ha dicho el dirigente Bocci? ¿Cómo lo ha utilizado? Mira, todavía, como ustedes han visto, ahorita aquí la mayoría que está en el bullpen casi han sido, lo han utilizado como cerrador. Pero mira, a mí todavía no me han dicho nada. Yo voy a estar preparado para lo que me necesite Bocci y en cualquiera situación. Es algo interesante que lo llamen. Porque hay muchos que también querían, o sea, muchos que están peleando para llegar acá con el equipo de los gigantes de San Francisco. Es una gran fortuna que esté aquí. Pero ahora el reto es grande para demostrar que sí se puede trabajar en grandes ligas. Sí, yo creo que sí. Mira, cada quien cuando lo asignan a sus lugares de equipo abajo, yo creo que todo el mundo va a dar el resto, a trabajar duro. Y yo creo que mira, me tocó a mí. Gracias a Dios estuve trabajando bien en todos los picheos. En todas las cositas que me estaban observando. Y yo creo que eso fue el éxito del llamado a John Machia a la Grandes Ligas. ¿Cuál fue el picheo que más trabajó en la triple A? Mira, yo más que todo trabajé mucho los cuatro picheos. Todos me caían por el try. ¿Cuáles? La recta, la curva, el split y el cambio. Y mira, últimamente lo estaba utilizando a todos los picheos y me estaban cayendo por el try. Y eso fue la clave de que esté aquí ahorita. Como se dice en Grandes Ligas, entre más nacional tenga, mejor se puede jugar acá y actuar, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Yo creo que mi pasantía en triple A fueron mezclar los picheos y llevar conocimiento de cada bateador. Y yo creo que eso fue el éxito. ¿Qué le ha dicho a Mijares? Bueno, Mijares siempre está junto conmigo, animándome, diciéndome cómo hay que trabajar y eso. Y mira, agradecido con él, pues, ya que estamos en el bullpen los dos, yo creo que es muy importante tener a alguien de confianza en el mismo equipo. Este equipo está en el primer puesto y una gran presencia venezolana. Usted es el último de formar parte de este equipo que está peleando, o sea, en el primer puesto de la división del oeste. ¿Qué se siente? Bueno, sí, mira, yo creo que muy contento, muy contento cuando llegué a Chicago también me conseguí con los cinco venezolanos que están aquí. Yo creo que para uno es una satisfacción de tener compañeros como Sandoval, Escútero, Mijares, Blanco, Sánchez. Yo creo que uno agarra más, como más, más energía o algo. Y, mira... Más confiado. Más confiado, sí, yo creo que, mira, ahí es donde uno tiene que trabajar más duro. Esta recta final, usted puede estar aquí, es algo importante cuando los juegan a Grandes Ligas, es hasta que se termine el campeonato. Si el equipo llega a la Serie Mundial, usted está ahí. Porque eso es parte de la estrategia, parte para que ustedes puedan aprender. Sí, yo creo que sí, este, ya como ustedes lo hubieran comentado ahorita, el equipo va de primer lugar. Esta va a ser una Serie muy importante porque vamos a jugar con los equipos que están cerca de nosotros, que es el Arizona y los Dodgers. Y, mira, vamos a salir a jugar duro como lo venían haciendo ellos. Y, nada, este, seguir adelante, pues, hacer el trabajito que se hace en los juegos, yo creo que es lo más importante. ¿Se ha pensado en reportarse temprano al equipo de los Magallanes? Bueno, sí. ¿O hay que esperar que lo que diga a los Gigantes? Yo, sí, tengo que esperar como vaya a terminar ya un machi aquí en lo que resta de temporada. Y, y esperar que San Francisco tome una decisión conmigo, si me van a dejar lanzar allá o, pues, mi mentalidad es llegar temprano ya. Para, eh, no perder mi, mi rutina de, de todos los años llegar temprano. Eh, gracias a Dios siempre he estado saludable y esto es lo importante, pues, mientras yo esté saludable, yo voy a estar apoyando y ayudando al equipo de Magallanes para lo que sea. ¿Cómo está la conversación con la directiva de los Magallanes? Bueno, un poquito bien, porque, en verdad, me han llamado varios y me han felicitado. Y, 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 incluso, Calogacía siempre estaba en contacto conmigo. Y, nada, este, yo le, me comprometí de estar temprano ya y, mira, eh, yo quiera, y yo mediante, este, este, saludable para, 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 para octubre o hasta el primer día. Bueno, la oportunidad por Meridiano para que le envíe un saludo a todos sus seguidores y los seguidores de, de Magallanes, que están, también apoyándote aquí en Grandes Ligas. Bueno, sí, mira, saludo a la, a la fanaticada venezolana, en especial a la fanaticada magallanera. Y, mira, que sí, eh, que, que nos vayan a apoyar este año ya, desde el principio y, y saludo a mi mamá y a mi familia allá en el Tigre. Que los quiero mucho y, y abrazo. Suerte. Gracias.